Continuamos esta segunda parte con Asunción Cabello López. Ella nos está contando un poquito de su vivencia, de su trayectoria, hasta llegar a la publicación de este libro, del que vamos a hablar en esta segunda parte, Bajad la voz, y ella nos va a contar cómo se llega todo a escribir este libro. Nos estaba contando, Asunción, de que los años que tú trabajaste con el tema de yoga, a ti te sirvió posteriormente para otras muchas cosas. Entre todas esas, me estaba comentando en este descanso, que incluso para poder realizar y arrancar este libro. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esto? Bueno, la verdad es que yo, antes que este libro, escribí a Aros de Humo, que es mi primera novela. Es una novela de piezas, está hecha como de una especie de un puzzle. Sí. Y la verdad es que fue bastante gratificante, pero en cierta forma hubo también una gran cantidad de sufrimiento, porque en Aros de Humo hay mucho, mucho de biográfico. Y entonces, pues claro, era como sacar fuera todo lo que hay dentro de mí. Pero resulta que este libro tuvo complicado a la que yo quise publicarlo ya, no quise esperar a que me lo publicara. Entonces tuve muchos conflictos con el tema de la maquetación, la editorial, no sé qué, muchos gastos, en fin, que no funcionó muy bien el libro. Y ahora lo que he hecho, como era una autopublicación, este no lo es. Lo he recuperado, porque ya ha pasado el tiempo de fidelidad, y entonces ahora estoy trabajando, ¿no? Ya como una novela completa. Vale. Y sí que me está dando una gran alegría hacer ese libro, que sí que es el mismo, basado en hechos reales, ¿no? Siempre modificado. Sí. Porque si no es muy aburrido contar la vida tal cual, es muy aburrido que hay que meterle un poco de fantasía. Y entonces, pues yo creo que va a quedar un libro, una novela bastante redonda, que me va a satisfacer muchísimo. ¿Tú quieres en este año, en el 2020, publicarla? ¿Te gustaría? Quiero, me encantaría. Por favor, no estienes días. Que podamos asistir a la presentación. Por supuesto que sí. Vale. Y entonces, pues, una vez que terminé Aros de Humo, que lo presenté en el CAL, en el Centro Andaluz de las Letras, en Málaga, pues llegué a mi casa, con la que yo estaba lleno de gente, todos los amigos, la primera presentación siempre espectacular. Se vendieron muchas aquella vez, ¿verdad? Y cuando llegué a mi casa, le dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Y pensé que yo tenía un montón de relatos hechos, pero claro, estaban, como yo le digo, en gusanillos. La gente le dicen emborradores, ¿no? Le digo en gusanillos, porque están como en debillos, están poco caídos, sueltos, digo, no. Y además son historias muy potentes, porque casi yo todo lo que escribo son historias reales, potentes, que se basan en cosas que todo el mundo, que todo el mundo puede identificar a alguna amiga, a alguien que le haya pasado algo para el estilo. Entonces yo pensé y creí, realmente creí, que podía, ese gusanillo podría convertir en una mariposa. Y entonces me puse a ello. Pero bueno, me puse a ella a muerte. Los cogí, había un montón. Los elegí, los leí, los releí, este sí, este no, este sí, este no. Y es un expulgo bastante exhaustivo. Y al final, con los que me quedé, digo, estos sí merecen mucho la pena. Y estuve un año entero en pleno dedicamiento a él, a esto. Entonces, pues, luché mucho, tenía dudas, no sé cuánto, no sé qué. Me busqué a un gran lector, cero, como lo llaman. Otro lo llaman Betas, que es el primer lector que te lee y te da su opinión. Me dio unas opiniones muy válidas, estupendas, desde su punto de vista, porque es un lector magnífico. Mira, esto no es creíble, esto está bastante bien, esto no sé cuánto. Con unas cuantas anotaciones muy certeras, me quedaron algunos relatos redondísimos. Que yo digo, ¡qué maravilla! Como una opinión, puedes tú trabajar tu mente de una manera tan potente, tan fuerte y tan directa. Y eso me ocurrió, por ejemplo, desde Moscú. Desde Moscú, un relato que a todos mis lectores les gusta. Y ese me dio un poquillo la lata, pero cuando mi lector me dijo, mira, le pasa esto, que un... ¿Un relato, una historia? No, el protagonista, que está en primera persona, era un juez. El juez no podía ser de lo social y de lo criminal, no podía ser de las dos cosas. Entonces ahí yo lo había expuesto, ¡oh, la venga! Entonces, el que él me dijera eso fue maravilloso, porque tuve que meterme dentro, informarme de lo que era un juez. Claro, claro. Entonces, claro, ahí ya empieza mi investigación. Este libro está muy investigado. Vale, es un libro trabajado. Sí, sí, trabajado y con investigación y búsqueda. Incluso tuve que tener alguna que otra charla con gente que han pasado por alguna de estas situaciones. Hay una situación, por ejemplo, Mis maestros de la vida, que es durísima, y eso fue una historia que me contó el propio protagonista de ella, que parece increíble, pero sí. ¿Cuánto tiempo te llevó este libro? ¿Un año entero? Un año. ¿Entero? ¿Y cuándo lo presentaste? ¿El pasado año o fue? El día 5 de febrero del año pasado. O sea, hace ahora un año. Sí. Hace un año. ¿Y te sientes satisfecha? Sí. Todos los autores terminan una cosa y no la terminan cuando ya tiene otra. La próxima, ¿qué es? La próxima era Arregla, mi aros de humo. Que esa es la que quiere presentar en El dormir 20. Sí. Aparte, tengo dos gusanillos, como yo lo llamo, que son dos novelas. Vale. Una es romántica, pero con muchos conflictos internos, porque son dos familias, con sus respectivos hijos, y Te quiero o no te quiero, rabia, odio. Amor y odio. Lo que pasa en las familias, los problemas familiares, y tiene bastante carga emocional. Y el otro, la protagonista, es una mujer completamente muy dolida por una causa que le ocurre de muy pequeña, muy fuerte también, ocasionada por su familia. Y cómo ella va evolucionando, evolucionando de tal manera que le impide respirar. Y está bastante, creo yo, pero en gusanillo. Puede ser algo de verlo. Yo pienso que le voy a sacar mucho jugo a eso y que yo creo que a mis lectores les va a gustar. Seguro. Cuéntame, tú eres socia del Ateneo. Sí. Para quien no conozca el Ateneo, yo pertenecí un tiempo a él. Ajá. Para quien no lo conozca, explícanos qué es el Ateneo. Porque es una institución importante en Málaga. Ateneo yo pienso que es un centro cultural. Además, sobre todo porque es gratuito. Está en la calle, digamos, para que todo el malagueño y el que no es malagueño, el que sea, que pueda entrar. Hay teatro, hay cine, hay representaciones de poesía. Hay muchas presentaciones de libros. Hay también temáticas. Hay muchas exposiciones de cuadro moderno, menos moderno. O sea, apoya al artista en cualquiera de sus... En cualquiera de sus facetas, el Ateneo yo pienso que es un referente de Málaga como cultural. ¿Librería Proteo para ti ha sido importante? Pues sí, el Proteo sí es importante porque allí suele estar mi libro, en el escaparate, cuando no está adentro. Y hablo con el bibliotecario y se lo digo. Y digo, mira, ¿por qué no me lo pone? Unos días más. Ah, vale, vale. Me lo pone, es muy agradable tanto ella como él. O sea, que lo podemos encontrar allí tu libro. Sí, 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 perfectamente. También lo podéis pedir en cualquier otra librería bajo demanda o porque siempre... ¿Lo tiene en alguna plataforma? Lo tengo en Amazon. Vale. Creo que también está en el Corte Inglés, en la plataforma del Corte Inglés y la de la Casa del Libro. Vale. Y en Luces. Vale. Pero vamos que en Proteo hay... No nos perdimos. Y en Amazon, sí. También a Algorfa, el editor también lo tiene para pedirlo en digital. Siempre nos gusta escuchar del autor. Asunción un poquito de su obra. ¿Nos puede leer algo, por favor? Hombre, claro que sí, por supuesto. Es lo que pasa es que es difícil coger algo así al azar que pueda decir todo, porque este libro es muy variopinto. No va por temario, es totalmente... ¿Tiene un hilo conducto y hay que empezar y terminar? No, no tiene hilo conducto. El único conducto que lo da es Raquel. Es una niña que de pronto se metió entre las historietas, entre los relatos. Entonces, la niña, de vez en cuando, da como un respiro al lector, entre el relato largo y el relato largo está la niña. Como un relatillo corto, que es su visión de su entorno. ¿Vale? Entonces, si quieres poner algo de Raquel, que es la chiquilla que se cuela, y otra mejilla de un relato más largo. ¿Vale? Para tener idea de qué es la diferencia. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, empezamos con Raquel. Lo tenía aquí. Vamos a ver, esta va por aquí. Siempre tengo frío, tengo los dedos un poco fríos. Si no lo encuentras, no importa, cualquiera de las introducciones... Es que tiene que haber mirado la... Por escucharte un poquito. Ah, mamá. El 15. Aquí está. Raquel y la orza. La madre Catalina nos ha pedido a mis compañeras y a mí que hagamos una redacción biográfica. De esas en donde se cuenta la historia real de una misma. Yo no es que tenga mucha experiencia de la vida, como oigo decir a la gente mayor. Así que hablaré de algunas cosas que me preocupan. Porque lo dramático es más interesante, dice mi madre. Mi patio comunitario es cuadrado por todas partes. A la derecha hay una orza tan gorda y alta que me llega a la frente. Tiene una tapadera con varias tablas grises desportilladas. Salientes sus astillas, clavadas una al lado de otra por claus largos sin acabar de hundirse del todo, quedando fuera a la mitad. Con peligro de coger el tétano si alguien se arañe con ellos, dice mi madre. Cada vez que me ve empujándola con todas mis ganas. Empinándome para ver el agua estancada de dentro, donde flota una capa verde con bichillos saltando encima. Y una peste... Yo le digo, ¿para qué guardamos esa agua tan asquerosa, mamá? Para echarla al váter si nos cortan la del ayuntamiento. Me contesta sin dejar de mover el molinillo de la cebada que huele amargo. No como el café de los domingos que tanto le gusta a mi padre. Y es que tengo la manía de destaparla por si le salen bichos más grandes que tengan fuerza para empujarla desde dentro y salir de noche al patio, correr por el pasillo, subir las escaleras, meterse por debajo de mi piso, entrar en mi habitación y agarrarse mi garganta chupándome la sangre con mala leche, por mirona. Por eso, algunas noches no puedo dormir. Y cuando me levanto por la mañana de mal humor, miro el cielo esperando ver nubes negras apretadas con ganas de reventar en truenos y rayos, anegando el patio de ladrillos rojos vastos sin poder tragar tanta agua al desagüe chiquitillo, saliendo la lluvia como un río de banda en banda por el pasillo hasta el portal y la calle. Pero en vez del cielo oscuro, lo que veo son las bragas grandes de mi vecina Lola. Su sostén tieso, las medias negras flojas por arriba que cuando las ligas le aprietan los gruesos muslos, la empuja con las manos hasta los tobillos, dejando al aire unas piernas muy blancas con algunas venas grandes y saltonas. Lola es la madre de mi vecino Paquito, que juega conmigo a indios y vaqueros. Su abuela me ha hecho un gorro con una cinta alrededor de mi frente con plumas de pollo pegadas muy tiesa y una lanza con la aguja de hacer punto forrada de tela gorda para no herir a su nieto si gano yo la batalla, como si eso fuera posible. Él es el sheriff, Paco. Llevo cartuchera con dos pistolas sinistros que explotan echando un humillo que me huele a cohete en las noches de San Juan. Siempre me coja traición, aunque es muy flaco, tanto como yo, es más rápido, como esos perros a los que a algunos gamberros les amarran el rabo tres o cuatro latas y corren como locos intentando arrancárselas sin poder. Yo creo, yo creo que bien, que ya bien porque si no los lectores se van a perder porque es verdad que hay que leer los libros, es un poco por oírte, por oírte narrarlo. Entonces, Asunción, comentarte que nos gustaría en la próxima presentación de tu libro que si Dios quiere este año vas a arrancarlo. Espero que sí. Bueno, si sale, pues que por favor nos llame y si en algún momento hay alguna presentación, alguna charla sobre este otro libro, que por favor nos avise que también nos gustaría poder estar contigo y acompañarte. Por supuesto, pues sí, os invito ya porque tengo previsto la presentación para marzo, el 5 de marzo, en la sala de Eduardo Kohn, del María Cristina en Málaga, a las 7 y media. A las 7 y media. Estás invitados todos. Pues sí. Me encantaría que estuvierais allí. Sí, sí, que intentaremos de ir para poder hablar contigo y acompañarte. Vale. Es sobre este libro lo que es la presentación, lo que va a hablar. Me gustaría leer un poco de otro hotel, aunque sea una mejilla, para que veáis que es distinto. Yo creo que el lector le va a costar muchas veces, pero si lo quiere leer, leo. No, digo porque todo el mundo no piensa que está escrito como habla Raquel, que no es así. Sí, pero un poquito. Una mejilla solo. Y ya con eso, cuando termine, para que sepáis que nos despedimos de Asunción y que nos veremos la próxima semana. Os vamos a dejar con esa segunda lectura. Vale. Un ojo de luz. Es mío, repito, para espantar la añoranza de un tiempo vacío de temor. Dejá mi niño en la cuna después de haberse zampado un papillón de verduras con pollo y un yogur blanco. Le había cambiado el pañal mientras le tarareaba en sonzonete una cancioncilla sudamericana cuya letra no me sabía. La persiana a medio abatir empujaba difusas rayas de luz entre sus láminas, que dejaban entrever un océano de paredes azules con gran parte de su fauna marina, delfines, caballitos de mar, caracolas. Hasta alguna sirena de esas que cantaban a Ulises, con afán de volverlo loco, salpicaban el rodapié. Y yo, recordando la odisea, acallé sus bocas pintándole una cruz con rotulador malva. ¡Gracias!